Dime que tu gana se acostaba en la cama llorándole a un idiota No supo cuidar de tu amor, dime por favor Si hoy vives sufriendo y pagando las vueltas con tu corazón Sabe que no es justo, cargues el peso de tu error En tu mirada se nota la desilusión y es por tu traición Que hoy alzas la copa, te olvidas de todo y mueres de cabrón Y si tal vez me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desmujer Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la piedra más preciosa Por ser el dueño de tu desmujer Dime que ya lo olvidaste Que por él no sientes nada, que tienes a alguien un whisky Tú ya estás enamorada Dime que te tocó como nadie te tocó Díselo de una vez de frente Que sepa, que sepa, que tú tienes planes conmigo Que no se ha metido Que ya tú no lo quieres ni siquiera como amigo Que ya se fue de tu mente Que con copas te hago ardiente Por completo ya borraste de tu vida su amor Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desmujer Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la piedra más preciosa Por ser el dueño de tu desmujer Oye Blanche Es un sentimiento Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desmujer Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como él Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desmujer Ay Sentimiento Como dice Fabián la voz El mejor de la nueva viejito Oye Luisito Vamos a hacerle la cosita bacana Como dice Fabián la voz Capián la voz Adelante Como dice Fabián la voz Por ser el dueño de tu desmujer Música Empuerte el infierno, en su cabaret Empuerte el infierno, en su cabaret Si tiene consentos, no se me toque Si tiene consentos, no se me toque Música Ayúdame, segunda De lo que merece Y de media fría Cuánto fría De lo que merece Y de media fría La mujer esa Y se me prendía La mujer esa Yulay, 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 yulay De lo que merece Yulay, yulay Ayúdame, mi hermano En un mes de frío Un diez quince Ayúdame, mi hermano En un mes de frío De lo que merece Yulay, 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 yulay Y de media fría De lo que merece Yulay, 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 yulay Y de media fría ¡Yulay, yulay! ¡Yulay, yulay! ¡Yulay, yulay, yulay! Te vivo chequeando a cada momento Te vivo chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene que hacer morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar y ven acércate a mí Que te voy a devorar, pobre de ti Por eso nos llamas La pata del gusto Emplendió la rapa ¡Vamos! 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 ¡Adi Lucha!